Por sus 25 o más años de servicio como miembros de la ahora Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, 55 elementos de la corporación recibieron un reconocimiento al trabajo desempeñado durante el tiempo al que varios de los uniformados definieron como una vida. Pues me siento satisfecho de haber llegado a cumplir los 26 años y poder también ayudar a la ciudadanía y todos los servicios. Al compartir las experiencias adquiridas durante tantos años, algunos de los uniformados señalaron que son muchas y de todo tipo, tanto buenas y malas, por lo que los recuerdos de sus actos heroicos vivirán para siempre en su memoria y en su corazón, pues, afirman, la satisfacción de realizar su trabajo no se compara con nada. Pues sí, he tenido experiencias buenas, malas, pero pues a mí me gusta mi trabajo, pues, ¿no? Este, pues hay de todo, ¿no? Hay, este, riesgos. Entre los presentes se encontraban integrantes de la Policía Municipal, la cual solamente tiene asignadas labores preventivas. Hombres y mujeres que durante 25, 26 o 27 años han servido a la seguridad capitalina, recibieron el reconocimiento de parte del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, y el comisionado de seguridad, Jorge Guillén Alcalá. Pues detenciones, detenciones, digamos, hemos logrado la... Cuando fui conmante del sector 6 de San Martín, Mexicapa, tuve el gusto de desmantelar dos laboratorios donde repartían cocaínas y decomisarles sus vehículos y desmantelar, como acabo de decir, laboratorios donde procesaban drogas. Pues la nueva generación, yo le pido que le echen ganas, ¿no? Más que nada apliquen la disciplina, porque se necesita mucha disciplina y disposiciones para cumplir, porque nuestra función es prevenir, prevenir en la comisión de delito y aceptar todas las recomendaciones del mando también. De igual forma, tuvieron palabras de recomendación para las nuevas generaciones que buscan integrarse a las filas de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de la capital. Así, ataviados con sus indumentarias perfectamente planchadas y con sus insignias debidamente colocadas, los uniformados disfrutaron de un desayuno en el que los principales festejados fueron ellos, los encargados de brindar la seguridad a los capitalinos y a los turistas que visitan la ciudad. Más que nada que estén seguras, que estén seguras del trabajo, porque sí es un trabajo un poco arriesgado. No sé, pues no están mucho tiempo con la familia, más que nada. Que tengan, digamos, es un poco de, más que nada vocación, digamos, por este trabajo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.